Inició la construcción de la red hospitalaria más grande en la historia de Honduras. Son ocho hospitales a nivel nacional que contarán con el equipamiento inmobiliario de última generación para brindar la mejor atención a los hondureños. Estos modernos centros asistenciales son Hospital General de Santa Bárbara, Hospital Básico de Salamá, Hospital Básico de Ocotepeque, Hospital General de Choluteca, Hospital Básico de Tocoa, Hospital General de Roatán, Hospital de Trauma en San Pedro Sula, Hospital de Trauma en Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro fortifica el bienestar de la salud de los hondureños con el mejor sistema de salud de la historia de Honduras. Xiomara, sí cumple.